Y continuamos con información de último momento, vea este caso tan extraño que se generó en la antigua Guatemala, resulta que un hombre inició su día de hoy domingo como cualquier otro, un día normal, tomó su desayuno, empezó a hacer diferentes actividades, pero cuando llegaba la hora del almuerzo, él decidió salir de casa a comprar diferentes alimentos para la preparación de la llegada del almuerzo. Sin embargo, se tropezó y recibió un golpe en la cabeza y así de fácil el hombre había muerto. Esto ocurrió en la plaza central de San Pedro, las huertas en la antigua Guatemala, cuando llegaron los socorristas del cuerpo de bomberos voluntarios, pues resulta que este hombre ya había fallecido con tan solo 46 años. Se sabe, de acuerdo a lo que han señalado los vecinos, que este hombre gozaba de salud, que no le afectaba absolutamente nada, pero sin duda salió de su casa, tuvo un accidente e inmediatamente perdió la vida. Una situación bastante extraña que también ha conmocionado a los vecinos, pues aseguran que era un habitante del área muy querido por todos, que no molestaba a nadie y que nunca se esperaron que un hombre tan sano fuera a morir en un abrir y cerrar de ojos de esa manera.